No se van a chocar un árbol por favor Hola hola amigos nos encontramos a las afueras del Estudio Azteca previo a la presentación de Diego Coca como nuevo entrenador de la selección mexicana en estos momentos vinimos a recoger unas acreditaciones y ya pronto, pronto nos dirigimos al CAR para ver como se pone esto así que no olviden suscribirse si quieren estar más en las entrañas de este mundo del fútbol mexicano Pues ya nos encontramos en el Centro de Alto Rendimiento previo a la conferencia de prensa Te descubrí con un amaranzón, no gracias Juanito en... No sé por qué, es como el día de Juanito ¿Qué opinas de la incorporación de Diego Coca? ¿Cómo la ves tú? Bueno yo creo que la llegada de Diego Coca es interesante es un técnico que tiene credenciales fue campeón ya en Argentina con Racing, bicampeón con Atlas después de 70 años que no es cualquier cosa quizá su sistema futbolístico no es el más deseado para el fútbol mexicano pero bueno hay que darle ese beneficio de la duda para ver si logra adaptarse al plantel, a los jugadores de entrada me gusta, creo que tiene los méritos para tomar las riendas de México Creo que en este caso el problema que atraviesa el fútbol mexicano no tiene necesariamente que ver con el técnico hay muchas otras cosas más importantes que mejorar y que arreglar creo que dentro de los candidatos todos tenían sus pros y sus contras como los tiene Diego Coca me parece un técnico equilibrado en muchos aspectos, en muchos sentidos dentro de la cancha y fuera de la cancha puede ser que ese orden y ese equilibrio le venga bien al fútbol mexicano momentos de tanta turbulencia Creo que había mejores opciones que la de Diego Coca me parece que es un tipo serio, respetuoso con un estilo de juego que le va a generar muchas críticas pero cualquiera que haya conseguido un bicampeonato con un equipo modesto como Atlas me parece que tiene los méritos para dirigir la selección ¿He podido investigar? Yo la verdad es que no lo conozco todavía de forma personal no he estado en ninguno de sus entrenamientos pero de lo que he investigado, de lo que me han contado por los equipos que ha pasado es que es un buen entrenador, que es un técnico intenso ecuánime, trabajador con un estilo de juego bien definido que eso sí lo hemos podido ver sobre todo en Atlas un estilo de juego que te puede gustar o no que puedes preferir otro pero uno que al final lo tiene muy claro el sello de Diego Coca está muy claro y prioriza evidentemente el aspecto defensivo o parte todo del aspecto defensivo ahora veremos con el tiempo si va encontrando los resultados positivos Creo que todos y a los que ya me has entrevistado seguramente consideran como técnico me parece un técnico preparado que tiene los suficientes conocimientos logros, trayectoria, éxitos para ser un técnico de la selección mexicana el problema es que las formas y el propio Rodrigo Arceparga lo dice la forma en la que se comunicó la forma en la que se llevó el proceso nos llevan a pensar que esto fue una designación por parte de uno de los dueños que tiene mucho peso que se llama Alejandro Laragorri evidentemente nos ha explicado ya en muchas ocasiones Rodrigo ahora fuera de micrófonos que evidentemente no es así que hay un comité que todos tienen un valor específico y creo que desafortunadamente para Diego llega con una presión externa con una presión alrededor del entorno que no es favorecedor para él si me hablas de características y condiciones del técnico a mí me gusta es un técnico serio trabajador nunca ha estado metido o envuelto en polémicas con la prensa sabe manejarse muy bien hoy lo vimos no se mete en problemas nos dicen que tiene muy buen tacto y muy buena cercanía con el jugador que es intenso que trabaja mucho que es metódico entonces a mí todo eso me da de alguna manera argumentos para pensar que va a ser un técnico que puede darnos buenos resultados el problema como bien te lo digo es el entorno en el que llega que bueno al final los resultados si llegan se va a empezar a olvidar todo en la vida es así el proceso del Tata Martín en los primeros dos años fue fantástico era el mejor técnico en la historia de la selección y después terminó siendo el peor en la historia entonces creo que al final los resultados van a mandar pero si no llega en un entorno favorable durante esta primera conferencia de prensa Diego Gocá habló de por qué tomó esta oportunidad queremos ver y notar es un crecimiento y parte de ese crecimiento es tener una mentalidad ganadora la cual vamos a ayudar a seguir creciendo a seguir mejorando a seguir estimulando porque como decía hace un rato yo creo mucho en el talento y en el jugador mexicano si no tengo dudas de que con tiempo y con trabajo vamos a encontrar una selección que va a salir a la cancha a ganar todos los paroles así como matizó en cómo terminó con los Tigres y en lo agradecido que está con ellos y lo hablamos con Rodrigo es entendible que Tigres se quedó sin técnico y es una parte difícil yo estoy muy tranquilo porque lo hablé con Mauricio Culebro y quedó todo muy claro que yo no busqué a la selección yo tenía como decía hace rato un proyecto un proyecto en un club espectacular en el que siento que entré con los jugadores muy bien pudimos hacer un zoom para despedirnos y la verdad que fue maravilloso pero como siempre digo uno toma decisiones se gana se gana y se pierde se gana cosas y se pierden cosas me perdí a lo mejor la posibilidad de poder dirigir a ese equipo pero como digo la posibilidad de dirigir a la selección del fútbol mexicano los que estamos en el fútbol sabemos que a lo mejor no se puede volver a repetir y no se puede dejar pasar con los jugadores maravillosamente bien agradecido completamente entiendo la gente que no está de acuerdo la respeto por eso estoy dando mi punto de vista mi manera de sentir y de identificar así que agradecido contigo de toda la vida agradecido con los jugadores y a seguir y a dar lo máximo a la selección por otro lado también fue muy claro en decir que quien se ponga la playera de la selección mexicana lo va a tener que hacer con orgullo mira lo que me toca a mí como seleccionador es como decía hace un rato demostrarle a los equipos del fútbol mexicano a los jugadores a las directivas a los técnicos que estamos mirando que nos preocupamos que nos ocupamos que nos interesa todos los equipos y todos los jugadores no discriminamos nada queremos a los mejores y a los que estén comprometidos entonces nuestro trabajo ahora al principio es eso es estar cerca bueno y es así como terminó esta primera conferencia de prensa de Diego Coca como seleccionador nacional de México les iba a dar mi opinión acerca del tema de Diego Coca sin embargo ya se me está tengo que ir a la escuela pero ya les platico con más calma después de la prisa y ya regresando a la conferencia de prensa con Diego Coca y eso les puedo dar mi opinión acerca de que es un entrenador bastante serio por lo que he podido conocer de él y porque fue el primer entrenador que tuve la oportunidad de entrevistar para mí Diego Coca es uno de los entrenadores ideales tiene cartel tiene bicampeonato y encima cuenta con el historial de ser un rompesequías al menos en sus palabras se logró ver confiado e invitó nuevamente a creer a la gente lo cual es un punto bastante positivo porque la gente viene dolida del proceso pasado pero bueno solo el tiempo juzgará lo que sucederá con Diego Coca mientras tanto les mando un fuerte abrazo y que sigan juntos balón y pie